Saludos estudiantes, familias y docentes. Continuamos trabajando con los temas relacionados con los circuitos eléctricos. En clase anterior valoramos los relacionados con el circuito conformado exclusivamente por un inductor y un capacitor. Y vimos el cambio periódico de las magnitudes carga, tensión y corriente. Les pedí al respecto que efectuasen un resumen y un estudio del epígrafe 9.2 del tema que tratamos relacionado con las oscilaciones electromagnéticas. Estos temas imponen que ustedes realicen un resumen consciente de todos los elementos, detalles que aparecen en cada uno de los circuitos. Que podíamos nosotros estudiar el circuito RLC, pero para facilitar la comprensión del tema los hemos dividido en ciertos componentes de dichos circuitos. Entonces, en la clase de hoy les propongo trabajar sobre los siguientes elementos. Es decir, que vamos a relacionar sobre el capítulo 9.2 lo relacionado con las oscilaciones electromagnéticas forzadas y en particular con lo relacionado con la corriente alterna. Para que les sirva de modelo, en los resúmenes que ustedes van a ir completando a partir del día de hoy en esta clase de física, yo quiero retomar sobre la clase pasada lo efectuado. Es decir, que nosotros vimos en particular este circuito que nombramos circuito inductivo capacitivo. Y les recuerdo que en su diseño los componentes son un inductor y un capacitor. Y usted en ese resumen que yo pedí que realizara, ustedes deben haber anotado que las oscilaciones en este circuito pueden ser amortiguadas y no amortiguadas. Por supuesto que son oscilaciones libres. Y usted tiene que ir diferenciando en sus resúmenes cuándo las oscilaciones son libres y cuándo son forzadas. En este caso, valoramos que para aquellos casos en los cuales la resistencia fuera pequeña o despreciable, nosotros podíamos considerar entonces que se mantenía el valor del contenido de energía presente en el sistema. En ocasiones, toda la energía estaba almacenada en el inductor y después toda la energía puede que esté almacenada en el inductor y había una transferencia de un componente al otro componente. Y en este caso, obtuvimos las expresiones por analogía con las oscilaciones mecánicas de la magnitud tensión y de la magnitud corriente, destacando el desfasaje que existe entre ambas magnitudes. Y un componente importante que destacamos que es la frecuencia angular de dichas oscilaciones, frecuencia que también recibe el nombre de frecuencia cíclica, donde sus componentes o su valor dependen exclusivamente de la inductancia instalada en el circuito y de la capacidad. Entonces, en el día de hoy nosotros vamos a empezar a describir, a caracterizar el circuito nombrado resistivo o circuito R. Y para ello, les presento la siguiente diapositiva, en la cual pretendo también que ustedes sigan completando el resumen que habíamos orientado. Entonces, en este caso, estas oscilaciones estudiadas de la carga, la corriente, la tensión, habíamos planteado que se amortiguan. ¿Cómo lograr que en el circuito las oscilaciones no se amortigüen? Por supuesto, que al igual que en mecánica, requeríamos de un agente externo, en los circuitos es imprescindible la presencia de un agente externo. Este agente externo es el generador. Este generador, por supuesto, tiene que también oscilar armónicamente. Este circuito nombrado circuito resistivo puro o circuito R, observen ustedes que entre sus componentes están exclusivamente el generador que responde a estas características que oscila armónicamente y el elemento resistivo. En este caso, yo les he incorporado un amperímetro como instrumento que va a denotar la presencia de la corriente y hemos acoplado al generador un voltímetro. Y entonces, lo primero, describir y usted diferencie que las oscilaciones que estaríamos estudiando en este tipo de circuitos son oscilaciones forzadas. Y el término forzado implica que la frecuencia de las oscilaciones que aparecen en las expresiones de los valores instantáneos, tanto de tensión como de corriente, responden a las características del generador. No son aquellas que quedan determinadas por la inductancia y la capacidad del capacitor. Entonces, ustedes junto conmigo deben hacer este tipo de resumen como complemento a lo que ya yo les había orientado. Es decir, que en el circuito resistivo, las magnitudes corriente y tensión oscilan en fase. Oxilar en fase expresa que responden a la misma ley armónica. Pueden responder ambas magnitudes a la función coseno o a la función seno. En este caso, estamos describiendo con una gráfica de mayor amplitud el valor de la tensión. Con una gráfica de menor amplitud el valor de la corriente. Porque de acuerdo a la primera ley, de acuerdo a la ley de Ohm, recuerden ustedes que la corriente es razón entre la tensión y la resistencia. Entonces, estos elementos que corresponden al circuito resistivo puro, es importante que ustedes lo hagan hecho suyo. Es decir, que la corriente y la tensión oscilan en fase. ¿Dónde? En el elemento resistivo. Seguiríamos describiendo este circuito resistivo en la próxima diapositiva. Y nos cuestionamos, ¿no? Estos instrumentos que yo destaqué presentes en el circuito, ¿qué magnitudes realmente reportan? Los instrumentos los nombramos multímetros, ¿verdad? Porque ellos son capaces de medir los valores de la corriente, la tensión y también podemos determinar la continuidad de ciertos elementos. Es decir, determinar el elemento resistivo. Entonces, lo primero que yo quiero que quede claro en ese resumen que ustedes están haciendo, es si dichos instrumentos miden los valores instantáneos, porque usted tiene que en las ecuaciones diferenciar el término instantáneo, el término máximo y el término efectivo. Entonces, lo primero que vamos a plantear en este resumen es que dichos instrumentos miden los valores efectivos o eficaces de estas magnitudes. ¿Cómo se determinan estos valores eficaces y efectivos? Por supuesto que como usted hizo un resumen, y nosotros lo que estamos es reforzando el resumen, usted debe haber observado que a partir del trabajo con la ley de Ohm, usted va a determinar, si usted conoce de las ecuaciones los valores máximos, usted entonces podría determinar el valor efectivo como razón del valor máximo de las amplitudes de la corriente entre raíz de 2. Tiene otra opción, usted puede determinar el valor efectivo, el valor que se corresponde con lo que el instrumento indica con el valor de la tensión efectiva y el valor de la resistencia que ofrece el componente representado en el circuito. Y también acompañamos para que sea parte de este resumen, que este valor de corriente máxima, si usted no lo conoce como parte de la ecuación, pero tiene también elementos de la tensión instantánea, entonces usted puede determinar el valor de la amplitud máxima de la corriente estableciendo esta relación que es parte de la ley de Ohm. Y lo mismo ocurre, si yo quiero determinar el valor de la corriente que indica el amperímetro a partir de esta expresión, que es importante que ustedes la transfieran a sus documentos, usted puede este valor de la tensión efectiva determinarlo a partir de la ecuación utilizando estas razones. Estos elementos del circuito resistivo son importantes que ustedes los tengan en sus documentos, les doy unos segundos para que los precisen y queden en sus documentos. Como ya hicimos en el resumen anterior, destacando cómo oscilan las magnitudes corriente y tensión, en este resumen del circuito resistivo también estaríamos efectuándolo. En esta diapositiva, yo quiero ante todo recordar a ustedes que el voltímetro, en este caso, su lectura de tensión responde a la forma y donde él esté colocado. Si el voltímetro está colocado en el elemento resistivo, el valor de su lectura es el producto de la corriente efectiva en el circuito y del valor de la resistencia de este elemento presente en el circuito. Y si, por el contrario, el instrumento voltímetro está conectado al generador, entonces la tensión que indica el instrumento responde al valor de la tensión máxima y raíz de dos. Esto es muy importante, estudiante, que ustedes lo puntualicen, porque en ocasiones nosotros pedimos en un ejercicio, determina el valor de la corriente o la tensión o la lectura de los instrumentos y lo primero que usted tiene que hacer es localizar, ubicar dónde está conectado este instrumento de medición. Entonces, es importante también que quede de la clase, que usted conozca que las transformaciones de energía del campo electromagnético se efectúan precisamente en el elemento resistivo. Hay una transformación de la energía del campo electromagnético en energía interna y están múltiples aplicaciones de los circuitos en función de estos elementos que componen, que los componen. Hay otros elementos presentes en el circuito, pero las transformaciones de energía estarían determinadas precisamente en este componente del circuito. Continuando, es muy importante y dado sobre todo los esfuerzos que se realizan en nuestra sociedad por mantener el mínimo de consumo, que usted recuerde que el consumo de corriente, el consumo de energía en el circuito, lo obtenemos a partir de la magnitud potencia. Y en su libro de texto aparece desarrollado cómo determinar el valor de la potencia como magnitud que cuantifica cuánta energía se consume. Todos los cambios realizados en los últimos tiempos están determinados por obtener dispositivos que consuman menos. Y entonces, por ejemplo, acá en este caso es importante que usted incorpore como parte de las ecuaciones que son suyas, que el valor de la potencia, que es el consumo que usted efectúa, es el producto del valor de la tensión efectiva y el valor de la tensión, de los valores efectivos, tanto de corriente y tensión. Aquí yo les incorporo el desfasaje que va a estar presente entre estos dos componentes. Luego, en las próximas clases, iríamos precisando cuáles y qué valores corresponden a estos desfasajes para que el valor de pérdida de energía sea mínimo. Utilizamos un ejemplo acá, en este caso, para que todos ustedes lo recuerden. Un bombillo utilizado en cualquier parte de nuestra vivienda, si tiene esta potencia de 14 watts, le está indicando a ustedes que cada vez que transcurra un segundo, se está transformando 14 joules de la energía del campo electromagnético. Y estas expresiones relacionadas con la potencia son las que ustedes tienen que memorizar, que finalmente la potencia o energía que se transforma en el circuito es el producto del valor de la tensión efectiva que ya comentamos en clase, cómo determinarla por elementos resistivos. Es decir, que ya estamos insinuando que solo en elementos resistivos hay consumo o disipación del contenido de energía interna. Continuando con el encuentro, la clase del día de hoy, nosotros también nos corresponde hacer referencia al circuito que vamos a nombrar resistivo, el circuito capacitivo puro o circuito C, como aparece en pantalla, ¿verdad? Ahora, si usted lo compara con los circuitos anteriores, en este circuito, sus componentes son el capacitor y el generador. Entonces, seguir las mismas ideas del resumen anterior, ¿continuarán siendo forzadas las oscilaciones en este circuito? Es importante también ustedes que recuerden que nosotros hicimos un estudio de la corriente continua o corriente directa. Este elemento capacitor conectado en un circuito, si la fuente fuera continua, la corriente existiría durante un breve tiempo. Es decir, durante el proceso de carga del capacitor. Pero luego, no habría más corriente, porque el circuito se comporta como si estuviese abierto, porque entre las plagas del capacitor existe un dieléctrico, un elemento no conductor. Sin embargo, es fácil comprobar de forma experimental que si en lugar de una fuente de corriente continua, utilizamos una fuente de corriente alterna, habría de manera permanente corriente. Una corriente que ya hemos ido describiendo, que es la llamada corriente alterna, corriente que varía periódicamente en valor y en sentido. En este caso, el capacitor tiene momentos de carga y luego momentos de descarga. Y dentro de los elementos que usted tiene que hacer suyo y poner, incluir en este resumen, es el hecho que la magnitud tensión estaría desfasada respecto a la corriente en pi sobre dos radianes. Recuerden ustedes que nosotros podemos utilizar la misma ley armónica para caracterizar las oscilaciones, tanto de la tensión instantánea como de la corriente instantánea. Aprovecho para recordar, el término U minúscula implica tensión instantánea, U sub M implica tensión máxima. Igual ocurre en la expresión de la corriente. Tendríamos corriente instantánea, corriente máxima y los instrumentos de medición miden los valores efectivos de estas dos magnitudes. Recuerden ustedes que este desfasaje de pi sobre dos radianes quedaría expresado con la función menos seno. Es decir, que yo puedo representar en mi circuito el comportamiento de las oscilaciones de la tensión y de la corriente de estas dos formas. Y quiero que anoten estos en su libreta. Las formas de representar los valores de la corriente instantánea y la tensión instantánea en este circuito nombrado capacitivo puro. Anótenlo por favor. En esta próxima diapositiva les represento o les comento sobre los oscilogramas de la corriente y la tensión. Ustedes tienen que aprender por los oscilogramas a identificar los circuitos. En los circuitos resistivos, la corriente y la tensión oscilan en fase. Responden a la misma ley armónica. En este circuito capacitivo, como ven en pantalla, el valor de la tensión está representado con una función coseno y el valor de la corriente estaría representado con la función menos seno. Y este desfasaje está justificado y está argumentado en su libro de texto. En el momento en que la tensión es máxima entre las placas del capacitor, en ese instante la corriente es cero. Pero en el momento que comienza el proceso de descarga, la corriente llega a tener valores máximos. En el momento en que la tensión entre las placas del capacitor es cero. Es decir, que es importante también ustedes que hagan suyo el hecho de que en estos circuitos, en particular el circuito capacitivo, la corriente y la tensión no oscilan en fases. Están desfasadas. Se representan con diferentes formas de las leyes del seno y del coseno. Y es muy importante ir diferenciando. Ustedes tuvieron ciertos momentos en los cuales en el circuito resistivo dijimos que la corriente quedaba modulada, quedaba determinada por el valor de la resistencia de los conductores, de ese elemento consumidor, de ese elemento que nombramos resistencia activa del dispositivo. Pero acá ocurre lo siguiente, el elemento capacitor ofrece ciertas dificultades al paso de la corriente. En sus lecturas del texto, ustedes deben haber valorado que el valor de la amplitud de la corriente es función de la tensión que haya en placas del capacitor. Depende de la capacidad del capacitor y de la frecuencia de las oscilaciones forzadas. Es decir, que en estos casos la corriente es función de estos elementos. Pero nosotros tenemos también que valorar que de acuerdo a la ley de Ohm, el valor de la corriente instantánea sería dependiente de la oposición presente en este circuito. Esa oposición presente en el circuito, nómbrase reactancia capacitiva. Y es importante, y en su resumen, usted tiene que tener recogida en su formulario cómo se determina el valor de la reactancia capacitiva. En este caso, esa oposición a la corriente en un circuito capacitivo, a la ofrece esa magnitud que hemos nombrado reactancia capacitiva, que la simbolizamos con la letra X sub C, y que sus valores de reactancia son función de la frecuencia de las oscilaciones forzadas del generador y de la capacidad del capacitor. Esta capacidad del capacitor, recuerden ustedes que se expresa en faradio y por tanto la reactancia capacitiva, en este caso, al igual que la resistencia activa, se cuantifica o se expresa en Ohm. Es decir, que esto es importante y es parte de las acciones que nosotros queremos que ustedes tengan. No es menos importante que ustedes recuerden que, en este caso, en el circuito capacitivo, en sus lecturas, ustedes observaron que no existe consumo en el capacitor. Hay dos momentos importantes. Hay un momento de carga del capacitor, donde el capacitor almacena cierto contenido de energía entre sus placas, pero más tarde, en el mismo valor del periodo, esa energía es de vuelta. Por tanto, la potencia que se disipa en este componente circuital es nula. Los elementos de disipación corresponden exclusivamente al resistor. En el circuito, en el circuito, compuesto por este componente capacitivo, no hay pérdida de energía. Entonces, yo también quiero retomar a esta altura que recuerden que es importante a qué se denomina corriente alterna. ¿Verdad? Lo dije al principio de la clase, ¿verdad? Esta corriente alterna es aquella que varía periódicamente en valor y en sentido. Y es el objeto de trabajo de esta clase, donde hablamos de los circuitos, en particular del circuito resistivo y del circuito capacitivo. Cada uno con sus características, que en sus resúmenes ustedes tendrían que recordarlo. En el circuito resistivo, oscilan en fase la corriente y la tensión. En el circuito capacitivo, existe un desfasaje entre la corriente y la tensión. Hay, por tanto, que ustedes tengan presentes estos componentes. Como parte de las acciones de continuidad de esta clase, yo quiero que ustedes realicen este estudio independiente. Les doy unos minutos para que lo copien. Les doy unos minutos para que lo copien. Les doy unos minutos para que lo copien. Bueno, es importante que ustedes recuerden los esfuerzos que hace nuestra revolución para llegar a todo el territorio esta forma de energía, la corriente eléctrica. Entonces, por tanto, yo solicito a ustedes que ustedes investiguen todas las formas de electrificación que nosotros tenemos en nuestro territorio. Desde los parques, desde los parques eólicos hasta el empleo del biogás u otras formas de energía que nos han permitido en localidades obtener y garantizar la energía eléctrica para que podamos disfrutar de estas virtudes en nuestras viviendas. Por último, le pido a las familias que ustedes nos apoyen en que nuestros estudiantes hagan todas estas acciones. A las madres, las felicitamos por ese día tan importante que es para todos nosotros, esa madre, ese amor que no nos lo da nadie y aunque algunos ya no lo tengamos, pero es todo. Hasta la próxima clase.